Soy Luis Freite y yo, Yuselit Granados. Juntos, somos la mejor opción para representar al programa de licenciatura en educación campesina y rural. Ya que vamos a buscar el beneficio de nuestro programa y de nuestros estudiantes. Gestionando ayudantías. Fomentando la participación de los estudiantes en las actividades universitarias. Mejorando la calidad en busca de la acreditación. Por eso, te invitamos a votar este 25 de octubre y marca 02 en el tarjetón. Representamos gestión, compromiso y calidad. ¡Gracias!